Amigos, y desde hace casi siete años el buque no nos visitaba aquí en Jalifas. La última vez que lo hizo fue entre el 16 y el 21 de julio del año 2016, precisamente para, justamente celebraron aquí el día 20 de julio, el día de la independencia de Colombia, y esa fue la última vez que lo vimos aquí en Jalifas. Amigos, y ya vamos a entrar al buque, vamos a ver, la gente ya está entrando en este preciso momento, vamos a ver allí. El buque llegó hoy, 15 de agosto de 2023, y quienes estamos aquí en este acto privado ha sido por invitación de la Embajada de Colombia en Ottawa. A mí me invitó mi amigo Camilo Canadá, así que los invito a visitar su canal. Y realmente me siento bien emocionado de estar nuevamente en el buque Gloria. Buenas tardes, señor. Muchas gracias. Nos reunimos para dar la bienvenida al Ares de Gloria en Jalifas, y también para celebrar los 200 años de la Armada Nacional de Colombia. No es fortuito que el buque Escuela Gloria haya llegado en esta celebración a una ciudad espectacular como es Jalifas, y a esta provincia de Nueva Escocia. Provincia que ha sido el abrigo de muchos de nuestros colombianos, y que también, como contribución de nuestros compatriotas, han hecho un esfuerzo significativo por el progreso de esta provincia, y para mantener los vínculos entre nuestro país y Canadá. Acto seguido, quisiera hacer un brindis por la felicidad de Canadá, la de Colombia, y también la de todos y cada uno de ustedes. ¡Salud! ¡Viva Colombia! ¡Viva Canadá! Y después del brindis y la charla del embajador, no podría faltar los bailes folclóricos de Colombia, interpretados por esos talentosos artistas que vienen en el buque Gloria. La diaba que estaba oyendo, pego el grito, yo no fui, no me explico por qué diablos siempre me echan el muerto. ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! ¡Prente la vela, que la lupia ama, pide cantera! En Canadá no hacen bulla Allá la gente no es alegre ¿Es verdad? Bueno, vamos a hacer una ola así Para que nuestros amigos en Colombia Se den cuenta de lo hermoso Maravilloso Y de la gente linda que hay en Canadá A ver, una bulla a todos A ver, en Colombia Eso, muchísimas gracias Qué bien, aquí está Estamos en vivo, estamos en vivo Lo están viendo en todo el mundo Mi nombre es Edgar Ramírez Vivo aquí en Halifax Hace 13 años Y bueno, pues visitando El buque ARC Gloria Estoy encantado, maravillado De ver esta belleza de barco Es impresionante Estoy encantado porque el barco Lo mantienen Uno a perfecto Una limpieza absoluta Absoluta La gente simpática Muy amable Se siente uno en Colombia Es fantástica Todo el ambiente He visitado mucho por gente De aquí de Canadá Gente de diferentes países Y realmente contento Y realmente contento Contento de vivir esta experiencia Delicioso Había venido allá hace 6 años Que estuvo aquí Recuerdo que en esa oportunidad Como que viajaban a Europa Ahorita me cuentan que no va a viajar a Europa Van a ir únicamente a Boston Y visitan a Consumen allá en México Y creo que regresan a Colombia A Cartagena Pero sí, una experiencia maravillosa Delicioso Vale la pena venir a conocer el barco Los que no lo conocen Los animo a que vengan a conocerlo Maravilloso el barco Buenas tardes Me llamo Elga Andrés Ramírez Aquí soy en el barco colombiano De la gloria Yo quiero decir que este barco Es muy amable Las personas aquí son muy bonitas Muy friendly por aquí Le digo Aquí me siento como que estoy en Colombia Más o menos Nos han invitado Nos han mostrado Y nos han dado todo por aquí en el barco Le quiero decir que todo para eso Para venir aquí en Halifax Va a ser una experiencia re buena Para venir y extidenciar este bote para ustedes Y amigos Ahora los invito a que vayamos a hablar Con el capitán Del barco Gloria Acompáñenme Mi estimado señor Jorge Antes que nada Muchísimas gracias Por esta oportunidad De compartir Con todos los usuarios De nuestras redes sociales Un poco de nuestro Buque Escuela ARC Gloria Buque Escuela De instrucción Y entrenamiento Para los futuros oficiales De la Marina Pero también es el buque insignia De la Armada Nacional Y por supuesto Que constituye Un patrimonio cultural De toda la nación Con respecto a mi trayectoria Soy oficial naval Ejecutivo de superficie Con 26 años Desde el ingreso A la Escuela Naval El 15 de enero De 1996 Y en este momento Con la gran bendición Y privilegio De poder acompañar A nuestra tripulación Como comandante Este año Es un año En el que conmemoramos Dos eventos muy especiales Puntualmente aquí En el puerto de Halifax Canadá El primero de ellos La celebración La celebración De los 70 años De relaciones bilaterales Entre Colombia Y Canadá Que surgen Principalmente Desde 1950 A 1953 En el marco De la guerra De Corea Donde se hizo parte De la misma Coalición Internacional En beneficio De la libertad Y la prosperidad Y la independencia De Corea del Sur El otro motivo Que nos congrega aquí Es la celebración Del Bicentenario Naval 200 años de historia De la Armada de Colombia Desde aquel 24 de julio De 1823 Fecha en la que El gran almirante José Padilla López Salió vencedor De la batalla naval Del lago de Maracaibo Y desde entonces La Marina de Colombia Lleva dos siglos Trabajando incansablemente Por la prosperidad Por el bienestar Y por un mejor futuro Para las generaciones De colombianos Que nos suceden Y el día 18 En horas de la tarde Zarpamos con destino Boston En donde estaremos Llegando El 22 de agosto Para compartir Con el principal Aliado de Colombia En la región Por cuatro días más Posteriormente Zarparemos hacia Cozumel, México Para finalmente Llegar a Cartagena El próximo 30 de septiembre Cambiaremos nuestros alumnos Embarcaremos un grupo De alumnos nuevos Y zarparemos Buenaventura Guayaquil Valparaíso El Callao Balboa Regresando a Cartagena El día 21 de diciembre Para cambiar los alumnos Y posteriormente Zarpar El día 12 de enero Hacia el Atlántico Norte Y posteriormente Europa En cumplimiento Del Cruceo Internacional 2024 Buenos días a todos Soy la Teniente De Navío Paola Díaz Soy tripulante Del buque Escuela RC Gloria Embajador flotante De todos los colombianos El día de hoy Nos encontramos En el puente de gobierno Es el lugar Donde se lleva El mando De la navegación Del buque Escuela RC Gloria Aquí podemos Encontrar los equipos De comunicaciones Radios BHF Marino Mediante los cuales Establecemos Comunicación Con las diferentes Unidades Durante nuestras Navegaciones El timón O el timón De la unidad Mediante el cual Se lleva como tal La dirección Y contamos con Los repetidores De giro Y compás satelital Que nos permiten Llevar como tal El control Del rumbo Al cual nos dirigimos Bueno Mi experiencia Yo soy teniente Desde hace 11 años En la Armada Nacional Este es un año En el cual Tuve la oportunidad De embarcarme A bordo De esta unidad Para ir dejando En cada puerto La representación De la cultura colombiana Dentro de mi trayectoria Yo soy piloto De ala rotatoria De la Armada Nacional Y me desempeño Dentro de la aviación naval En Colombia Hemos podido salir Con compañeros Y tripulantes Nos ha parecido Una ciudad Bastante tranquila Amigable Con grandes paisajes Naturales Por conocer Y un ambiente Acogedor Que nos ha permitido Conocer la cultura Canadiense De una manera Espectacular Bueno Primero que todo Buenos días Bienvenido Al buque escuela RC Gloria El día a día De nosotros Como cocineros De la unidad Parte Aproximadamente Desde las 4 de la mañana Iniciamos labores Temprano Porque Toca El alistamiento De los alimentos Del día Aproximadamente Estamos cocinando Para 156 Y 154 personas A bordo De la unidad Se hace Desayuno Almuerzo Cena Tenemos un menú Establecido Acuerdo a los menús Se cuadran los tiempos Para que todo salga Perfecto Y en las horas indicadas Para que las guardias Asuman sus servicios Sin ningún tipo De contratiempos Somos 4 cocineros Hay un Suboficial primero Que es el jefe de cocina Hay dos Suboficiales Más De rango Marinero primero Suboficial segundo Y hay un Suboficial Hay un Infante de marina profesional En la armada Tengo 17 años De servicio Este es mi Octavo año En la unidad Ya llevo 8 años A bordo De la unidad Como pueden observar Hay diferentes placas Las cuales El Gloria recorrió El mundo Entonces en cada país Que el Gloria ha visitado El país O la nación Le regala una placa Entonces como pueden observar A este costado Son los diferentes países Que el Gloria ha visitado Y le han dado Este reconocimiento Que es como un regalo Para el Gloria Para el buque Aquí los oficiales Hacen reuniones Aparte de eso Aquí los oficiales Pues comen Cuando terminan Su labor Su servicio Vienen acá A cenar Y pues a disfrutar Un rato del ambiente Que es muy agradable Estas espadas Son Conmemoraciones Que le han dado Al buque Aparte de eso Como pueden observar Hay diferentes Esculturas de oro En el buque Esto se lo dio Como una donación El Museo de Oro Para que como El buque Es un embajador colombiano A cada puerto Que visite Las personas Los turistas Tengan conocimiento De la cultura colombiana Como ustedes Se habrán podido Dar cuenta Por medio De las imágenes La afluencia Del público Ha sido bastante grande Los compatriotas colombianos Y el público En general Se han volcado A visitar el barco Lo podemos ver Desde el primer día Cuando llegó El buque Gloria A la ciudad de Halifax La asistencia Ha sido grande Y la gente Se ha sentido Verdaderamente contenta Sobre todo Los colombianos Realmente Hemos estado felices De haber conocido No solamente Conocer el barco Algunos ya lo hemos visto En la anterior oportunidad Que vino Pero también A otras personas Que lo han visitado Por primera vez No solamente Colombianos Sino latinoamericanos Y canadienses En general Que han tenido La oportunidad De pasear por el barco Recorrerlo Ver sus instalaciones Interactuar con el personal A bordo Ha sido una experiencia Realmente gratificante Y pues El personal a bordo Del barco Ha sido realmente Amistoso Amigable Nos han dado La bienvenida Nos han permitido Recorrer el barco Sin ningún problema Y sobre todo El calor humano La música Esa alegría Contagiosa del colombiano Es lo que hace Que recorrerlo Y poderlo visitar Nos sintamos En una parte pequeña De nuestro territorio De nuestra amada Colombia Hola Soy Sandra Él es mi esposo Alexander Somos colombianos Llegamos aquí Hace un año Estamos en el Buque Gloria Con mucho orgullo Celebrando acá La visita De todos estos colombianos Y muy felices Muy rico Estuvo delicioso ¿Cómo les ha parecido Jalifas en este año? Muy bueno O sea Estamos muy contentos Ha sido difícil Pues como toda migración Pero pues De verdad Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Claro El proceso de migración Para cualquier persona Es difícil Nadie le va a decir Migre Va a conseguir trabajo En lo que tú quieres Va a conseguir el dinero La casa que quieres O lo que tenías En tu país No lo va a hacer Porque en muchos De los casos Tú no tienes Recursos Como la familia Un carro Un vehículo Que te soporte Cualquier idea de negocio O un empleo Entonces Ese tema de migración Es muy difícil Pero Es posible Y más en un país Que existe seguridad De oportunidad Digamos Si algún hijo Acá en Canadá Quiere ser Astronauta Quiere trabajar En el ejército En la marina Aquí es posible Y no tan difícil En cambio En Colombia En este caso Que nosotros somos De Colombia Pensar en Que ellos Vayan al exterior Fácilmente A cualquier Empresa multinacional Es muy difícil Pero estamos acá Empezamos de nuevo En la pirámide Desde cero Desde Con la mente abierta Para seguir adelante Y pensábamos Que Mis hijos Iban a ver La Digamos Las oportunidades Y acceder a las oportunidades Y no Nosotros ya estamos mirando Que para nosotros Tenemos oportunidades Como personas Y como familia No solo le cambiamos La vida a ellos Nos cambió la vida A nosotros Y lo importante acá Es estar mentalizado Para las que sea Bueno Muchas gracias Para mí es un placer Estar comunicándome Con todos ustedes Bueno mi experiencia En el buque Es bastante Es pronto Bastante Puntual Yo soy buzo De acá del buque Pero también me desempeño En la parte de protocolo En la presentación Como maestro De ceremonias En la parte de buceo Nosotros acá tenemos La tarea De inspeccionar Y de hacer Mantenimiento Subacuático Y en la tarea Del protocolo Hacer la representación De Colombia Bailes folclóricos Ante el mundo Entonces Esperamos que Sea de su agrado Esperamos que les guste mucho Y esperamos que Vengan a nuestro buque Porque eso es suyo Esta es la representación De Colombia Pero siempre tiene Las puertas abiertas Para que ustedes vengan Para que todas las personas Disfruten De este pedacito De Colombia En el mundo ¿Ha tenido la posibilidad De salir fuera Del buque A conocer algo De la ciudad? Pues hoy Muy poco Porque Porque Bueno Teníamos los compromisos A esto Y salí muy poco Pero en lo que vi Es muy bonito Muy organizado Eso es algo Que uno admira mucho Y que quisiera A veces De pronto Transportarlo Hacia su país Colombia Es un país Muy lindo Hermoso Pero a veces A veces Si Se cometen Ciertas influencias Por ejemplo El tráfico Aquí uno se da cuenta Que Que los carros O sea Que la gente Respeta mucho Esas cositas Que Bueno Que ojalá Que nos contagiemos De eso Y que ustedes Se contagien también De nuestra alegría Porque Colombia Es un país Muy hermoso Y también Canadá Muy bacano Chévere Muchas gracias A usted Personal de guardia Buenos días Buenos días Salpérez No tenemos El azul de la bandera Guardia A expresión Bueno Ya quedan Pocos minutos Para que El buque Gloria Zarpe con destino Al puerto de Boston En los Estados Unidos Pero nos quedan Estas imágenes Recordando A los marinos Muchos colombianos Que llegaron al puerto Vieron a despedir A los amigos Que habían hecho Y Era un momento Muy emotivo Tanto los marinos Como los habitantes De Halifax Que vienen a despedir El barco Cantaron la liga nacional Con mucho patriotismo Y estamos realmente Todos muy contentos Y nos quedan Por favor De salve ¿Te vas? Te vas? Te vas Te vas Te vas Te vas Y te vas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!